Negro Congo Oye, yo sé que tú eres feliz Y que te siguen las hembras Pero yo te digo a ti, Salmón Que tú bailas con la bemba Negro Congo, tú tienes bilongo 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 Si piensas que creo en ti Y que yo no puedo actuar Oye, si piensas que creo en ti Y que yo no puedo actuar Yo te voy a demostrar Que yo soy carabal y tú Negro Congo, tú tienes bilongo 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 El pianista del año, caballero Eduardo Martínez Coquito mamá, Coquito Negro Congo, tú tienes bilongo Negro Congo, tú tienes bilongo Péngale, péngale Negro Congo, tú tienes mi gloria Que te pongo, te pones un mofongo Qué jongo, negro Congo La rumba, la rumba, la rumba Se ha puesto buena, se ha puesto buena en el Congo Negro Congo, tú tienes mi gloria Negro Congo, ven y baila con Congo Negro Congo, tú tienes mi gloria Rumba pa' mí, rumba pa' ti, no me opongo Negro Congo, tú tienes mi gloria Tú me llevas la rumba, tú me llevas la rumba Caballero, no me opongo Negro Congo, tú tienes mi gloria Ven a bailar, ven a gozar en el Congo Y de vosotros te diré ¡Gracias! 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 Guillermo Congo, tú tienes mi gloria A la rumba, no me opongo Negro Congo, tú tienes mi gloria ¡Suscríbete al canal!